Esto es una producción de subterráneos.com.mx Es un largo proceso. Este personaje lo empecé a hacer hace más de 30 años, cuando estaba yo muy jovencita. Empecé a hacer de pimpolina y el personaje, conforme yo he ido creciendo y madurando, el personaje ha ido creciendo junto conmigo. Y bueno, a lo largo de los años he hecho diferentes espectáculos con este personaje. Que cada vez va cambiando, conforme voy cambiando yo. Bueno, una de las características fundamentales del personaje que se ha mantenido desde el inicio es la ternura. Es un personaje que la ternura tiene un lugar importante. Yo creo que la actitud de rebeldía frente a la realidad. De no aceptar las cosas tal cual son, sino estar buscando siempre una variante diferente. Es una rebeldía contra lo convencional, lo establecido. De buscar siempre otra alternativa, otra opción, de que uno más uno no siempre es dos. En general, la respuesta del público con el personaje es muy buena, tanto los niños como los adultos. Como que yo creo que se establece una identificación buena y bueno, hay todo tipo de respuestas. Detencionalismo que va bien, tanto los niños como los niños como los niños que pretendan. ? ? ¡Gracias!